Canal 6 TV Para impulsar el deporte y con la finalidad de reclutar a los mejores competidores en atletismo de la región de Ixtapaluca, se llevaron a cabo las eliminatorias de esta disciplina en el Deportivo La Antorcha, en la colonia El Tejolote. Hoy estamos impulsando el deporte y que en breve tendrán nuestros compañeros participación en la parte de Olimpiada Nacional. Desde temprana hora, escuelas primarias y preparatorias se dieron cita en la unidad deportiva para comenzar las eliminatorias en sus dos categorías, pista y campo, ambas en sus ramas femenil y varonil. Entre las pruebas en las que participaron niños y jóvenes fueron las de 100, 200, 400 y 800 metros, así como las de relevos de 4x400. En la categoría de campo se realizaron lanzamiento de jabalina, de disco, de bola y salto de longitud. René González Padilla, responsable de la Comisión Deportiva del Movimiento Andorchista en Ixtapaluca, mencionó que con estas competencias se busca alentar a los niños y jóvenes para que sean más partícipes en esta disciplina. Cabe destacar que los primeros lugares de cada categoría estarían participando en la competencia estatal a realizarse el próximo 27 de mayo en el municipio de Chimalhuacán, con miras al nacional. La eliminatoria en la disciplina de atletismo, dividida en sus dos pruebas, las pruebas de campo y las pruebas de pista, las cuales tienen la finalidad de reclutar a los mejores competidores para que el 27 de mayo, allá en el municipio de Chimalhuacán, se realice la parte estatal. Esto con miras al nacional. Con información de Martín Golostiola, reportó para Canal 6, César Hernández.